Con la lana que se paga un domingo En las carreteras de cuota se podría pagar la deuda Y comprar muchos kilos de mota Pero eso no puede ser ¿Qué diría papá gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus coches? Sus viejas Sus casas Con la lana que se paga un domingo En las carreteras de cuota Se podría dar la vuelta al mundo Y construir otro estadio azteca Pero eso nunca va a ser ¿Qué diría papá gobierno? ¿Quién les pagaría sus viajes, sus coches? Sus drogas Sus guardas Sus guardas Sus guardas Sus guardas ¡Una semana Una semana ¿Quién les pagaría sus viajes, sus coches? Sus br 포인ٹ Conclu pushing Ciril entonces Sus Coffee El du ak Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video